Uno de los más grandes misterios de la vida es, la vida misma, e intrínsecamente lo que ataña a la muerte, el más allá, si es que existe. No podemos demostrar la existencia de un más allá, y tampoco podemos saber en esta vida, a ciencia cierta, si existe ese tal más allá, ni cómo es, y si es diferente para cada quien. Lo único que nos reconforta es que las religiones contienen preceptos ontológicos relativos al más allá, pero que todos son diferentes en relación a la creencia. Si ponemos nuestra fe en todas las religiones, o en ninguna, entonces todos iremos a parar al infierno. Pero, como no existe por lógica, tampoco existe el cielo. Pero esto es otra historia. El punto principal es que existen en el mundo miles de personas que han experimentado una vivencia cuyas características parecen tener relación entre sí, pero al mismo tiempo son todas distintas. Personas que, presuntamente, han muerto por unos minutos y regresan con una experiencia muy curiosa, donde algunos ven un túnel en cuyo final hay una luz, u otras que han llegado hasta el mismísimo averno. Estas vivencias son llamadas experiencias cercanas a la muerte, por sus siglas ESM, y la ciencia tiene una explicación para casi todo. Hoy vamos a ver algunos casos. Yo soy Hassan y esto es Logos. Comenzamos. Según la ciencia, las SM no son más que estímulos de algunas zonas del cerebro por causa de diversos sistemas. Por ejemplo, el túnel de luz se explica como la falta de circulación de la sangre en la corteza occipital cerebral. El mismo efecto ocurre en la retina que, y según un especialista, está preparada para que la zona de visión central, que es la que más útil nos resulta, sea la mayor vascularizada en todo momento. Por eso, cuando se produce una isquemia o falta de suministro de sangre en la retina por distintos motivos, lo último que se pierde son las células del centro, dejando un efecto de túnel con luz al final. Con relación a la percepción extracorpórea, o bien que las personas salen de su cuerpo y dicen hallarse flotando en el aire, la explicación a este fenómeno reside en las alteraciones de otra región del cerebro. La corteza del lóbulo parietal se trata de una zona que se encarga de situarnos permanentemente. Entre otras cosas, nos indica si estamos sentados o de pie, o cuál es la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Eso dicen los neurólogos. Algunos pacientes con epilepsia, migraña o lesiones en el lóbulo parietal experimentan en ocasiones la sensación de que su cuerpo no les pertenece y están fuera de él, y también quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte. Pero no se trata de que se vean a sí mismos en la cama del hospital. Esto no tiene explicación. Veamos algunos casos. Me tengo que ir. ¿No ves que me están esperando? Juan Ra Fernández, 45 años, director de cine, Cuenca. Mi hermano sufrió un accidente de moto que, aunque en principio parecía resultar en alguna herida leve y sin importancia, se complicó al no detectarle una hemorragia interna que, una vez extendida, se hizo incompatible con su vida. Una mañana, el teléfono sonó para alertarnos de la inminente llegada de su fin, algo que desde luego es imposible de asimilar. Ninguno imaginamos que, el día que cayó al asfalto e impulsado por alguien que decidió saltarse una señal de stop, desembocaría en una agonía tan rápida y compartida por toda la familia. Todos sabíamos de la proximidad del momento más triste de nuestras vidas. Todos menos él. Mi hermano permanecía ignorante de su gravedad. Estaba consciente y lúcido. Y así se mantuvo todo el día, una lucidez sorprendente en relación a su destino. Los familiares intentábamos no agruparnos en la habitación del hospital para no despertar sospechas en el paciente. Mientras, mi hermano nos hablaba con normalidad. En un determinado momento se incorporó sobre la cama e intentó levantarse. Yo estaba a su lado en ese instante. Siendo ambos los únicos presentes en la habitación, le pregunté sorprendido que a dónde iba. Él respondió con la mirada fija en un punto en el que no había nadie. Me tengo que ir. ¿No ves que me están esperando? Sorprendido, aclaré que no había nadie ahí, pero él insistió señalando hacia ese punto vacío. No fui el único de los que ese día le acompañamos que le escuchó decir cosas similares. Incluso llegó a describir uno de los que habían venido a buscarle, refiriéndose a él con toda naturalidad y, como si le conociese perfectamente, añadiendo, mirad qué guapo está. Esa noche murió. Se fue. Yo espero dentro de mi tristeza y de las de todos los que le echamos de menos, que se fuera con alguien que le quiera tanto como nosotros. Vi con todo detalle la vida que dejaba atrás. Emilio Carrillo, 58 años, economista, escritor y subdirector del área en la Diputación de Sevilla. Mi experiencia tuvo lugar en la tarde del 29 de noviembre del 2010 en la UCI del Hospital de Sevilla. Tenía en ese momento 52 años. Una caída bajando un monte me provocó una fractura de peroné, esta a su vez, una trombosis y esta, por fin, un infarto pulmonar. Y a ello se sumó un erróneo diagnóstico inicial del infarto como simple neumonía. A las 24 horas ingresé en la UCI, en situación límite. Lo que sentí de manera clara y diáfana duró casi dos horas de nuestro tiempo. Sería muy extenso compartir en palabras la vivencia, pero puede desintetizarse así. Para empezar me vi fuera de mi cuerpo, tendido en la cama boca arriba, mientras yo flotaba sobre él y observaba todo lo que ocurría a mi alrededor. De inmediato vi con todo lujo de detalles la vida entera que dejaba atrás. Todos y cada uno de los hechos y circunstancias vividos durante mis 52 años, sin excepción, y no de manera parcial o resumida, sino ordenada y pormenorizada. No como una película o sucesión de fotogramas que proyectaran ante mí, sino íntegramente y de forma simultánea. Esta visión instantánea de la vida que ha terminado, para mí, proporciona la constatación de que todo tuvo un porqué y todo encaja de manera armónica. No hay ninguna pieza suelta o fuera de lugar en el puzzle de la vida. Seguidamente pude ver y sentir que estaba acompañado de seres de luz. Pronto tomaron un aspecto reconocible como mi padre, mi madre y varios hermanos de esta, todos fallecidos años atrás. Fue mi madre la que tomó la iniciativa de comunicarse conmigo, preguntándome si me encontraba tranquilo y en paz. No fue una comunicación verbal, pero sí percibí su mensaje y también yo pude comunicarme con ellos. Como cosa curiosa, estaba una hermana de mi madre que no había fallecido, o al menos eso creí en ese momento. Posteriormente me informaron que esa persona había muerto estando yo ingresado en la UCI. Por fin, tras verme tan bien acompañado, advertí a escasos metros un soberbio túnel de luz resplandeciente en posición horizontal, sin pendiente alguna. Era refulgente y casi deslumbrante. Supe que era la entrada hacia el más allá. Casi al final del túnel tuve un contacto con una forma energética que solo desprendía armonía y un amor inmenso. Y esa forma tomó el cuerpo de Jesucristo. Me tendió sus manos de luz y las entrelazó con las mías, generando en mi ser una experiencia de gozo inenarrable. ¿Por qué volví yo a mi cuerpo físico? Fue consecuencia de ese encuentro con Cristo y de la comunicación que allí se estableció. Me confirmó que volvería a la vida física recién dejada para hacer algo que solo sabría una vez transcurrido cierto tiempo tras retornar a ella. Estuve tendido sobre un helecho de nubes. Ramiro Calle Capilla, 73 años, escritor, maestro de yoga y meditación, Madrid. Hace seis años y medio, explorando en la sabiduría budista de Sri Lanka, cogí una agresiva bacteria llamada Listeria. De regreso a Madrid fui ingresado a Inapaz, donde sufrí una parada respiratoria. Me pasaron a la UBI, comunicaron a mis familiares que podían quedarme cuatro horas de vida, pero permanecí tres semanas en coma, debatiéndome entre la vida y la muerte. Hubo días muy críticos, como relato minuciosamente en mi libro En el Límite. Estuve prácticamente al borde de la muerte. Tuve un verdadero torrente de vivencias muy intensas y a menudo tormentosas, como si irrumpiera todo el material de mi subconsciente. Los lamas tibetanos dicen que al borde de la muerte y antes de entrar en el bardo, estado intermedio, ya se produce un estado de pre-bardo, donde surgen visiones y vivencias de todo tipo, acumuladas a lo largo de muchas existencias previas. Hay que discernir si todo aquello no sucede por las medicinas que están afectando al cerebro o por el alcance de la bacteria, que me produjo meningoencefalitis. Lo cierto es que las visiones eran más vívidas que las que uno pueda tener en un estado denominado de vigilia. Hubo otros días en que, según mis familiares y una de las doctoras, mi cuerpo estaba como vacío. Seguramente fue uno de esos días cuando tuve una vivísima experiencia de disociación del cuerpo. Durante tiempo estuve tendido sobre un verdadero helecho de nubes, flotando, como tumbado entre las mismas. Era un estado de máxima conciencia y sin el menor temor. Después volví a mi cuerpo. Cesaron estos estados de disociación y empecé a recuperarme. Sin entrar en ningún tipo de lucubraciones, me he limitado a narrar mis experiencias. Lo importante es que, el haber estado durante tanto tiempo haciendo piruetas entre la vida y la muerte, me dio un profundísimo sentimiento de humildad y la certeza de que en esta vida lo único verdaderamente importante es la compasión. Estando en el fondo del mar apareció un ser. María Luján y María José Navarro Zavalla. 48 años. Empresarias de hostelerías en Las Negras, Almería. Somos hermanas gemelas y esto nos ocurrió siendo unas niñas de 7 años. Estábamos con nuestra madre y su hermana en una playa alejada de la ciudad, donde no hay mucha gente ni vigilancia. Nos metimos solas en el mar para bañarnos en un lugar más alejado. No nos dimos cuenta de que nos acercábamos a una zona peligrosa. El fuerte oleaje nos arrastró mar adentro hasta que no pudimos hacer pie por profundidad. Luchando por mantenernos en pie, dábamos saltos desde el fondo para coger aire, pero cada vez cubría más. No podíamos nadar y la corriente nos llevaba. Acotadas y sin fuerzas, dejamos de luchar y nos hundimos. Sabíamos que íbamos a morir. Ya no podíamos respirar y la angustia por ahogarnos dio paso a una inmensa paz. Pero de pronto, estando en el fondo del mar y sabiendo que había llegado ya nuestro fin, apareció un ser que nadó hacia nosotras. Era un hombre que veíamos sin nitidez, como a trasluz. Parecía ir vestido como un buzo antiguo con casco de inmersión en un relato de Julio Verne. Rápidamente me sacó del fondo del mar y me dejó en la arena, como le pedí que sacara a mi hermana. Sin dudar un momento fue por ella y la trajo. Descansamos y nos recuperamos del casi ahogamiento que vivimos. Ya repuestas, nunca más hablamos de quién nos rescató. Siempre ha sido para nosotras algo muy íntimo, una experiencia personal e inexplicable. ¿Quién pudo ser aquel ser que nos rescató de aquellas playas salvajes? Me vi dentro del famoso túnel. Miguel Galán Dueñas. 56 años. Crítico musical, escritor y administrativo en el Servicio Andaluz de Empleo. Sevilla. Una noche del verano del 79, al cruzar una calle del centro de Sevilla, fui atropellado por un coche que salió de repente a gran velocidad. No me dio tiempo de verlo. El golpe me dejó inconsciente en el suelo con fracturas en la cabeza, rotura del húmero del brazo izquierdo y serias de heridas en todo el cuerpo. No sé durante cuánto tiempo permanecí sin conocimiento, pero cuando desperté, sé que estaba rodeado de italianos que habían presenciado el accidente. Habían visto al conductor dándose a la fuga. No se me olvidará lo que viví mientras estaba sin conciencia. Me vi dentro del famoso túnel. Al final, vi una luz brillante que me secaba. A ambos lados del túnel discorrían a gran velocidad imágenes estáticas en blanco y negro de mi vida, con mis padres, mis hermanos, amigos, etc. Imágenes que mostraban momentos que había olvidado, pero que reconocía como propias. Primero aparecieron las más antiguas, las de mi niñez. A continuación, otras más cercanas en el tiempo a mis 17 años. Las observaba tumbado desde el suelo. No podía pensar. Recuerdo que quería saber por qué veía aquello. Pero la sucesión vertiginosa de imágenes me lo impedía. No fue, ni mucho menos, una sensación placentera. De hecho, no me gustaba nada. Quería salir como fuese de allí. Vi un punto de luz con una imagen en el interior. Javier Rioja Guerra, 48 años. Empresario del sector de energías renovables. Barcelona. En 1988, cumpliendo el servicio militar en la Academia General Básica de Suboficiales, me encargaba de ser el chofer del coronel al mando. Cuando llevaba unos ocho meses de militar, un compañero me contó que mi novia de Trump me la pegaba con un teniente. Cogí el coche del coronel y bajé al pueblo a buscarla. No la encontré a ella, pero sí a dos compañeros recién licenciados que necesitaban llegar a Lérida para acoger el tren y me convencieron de que los llevase. Yendo ya de camino, en una curva, la carretera desapareció y nos vimos volando sobre un barranco. Por el aire cortamos la copa de un gran pino, dimos la vuelta y caímos boca abajo al campo. El suelo donde aterrizamos estaba arado y el capó se enterró casi por completo. Recuerdo ver las ruedas girando en el coche clavado en el sembrado, mientras yo subía cada vez más rápido alejándome sin saber hacia dónde. Me sentía liberado, como si hubiese estado comprimido dentro de una botella y de golpe saliera de ella. Podía apreciar un punto de luz al final que se hacía grande, con una imagen en su interior. Era mi madre en la cocina de casa fregando los platos con un delantal azul. Noté que podía desplazar esa luz para ver otras cosas. Recuerdo ver a mi amigo Tony en la cantina, a mi hermana en su casa de Venezuela, cogiendo un teléfono de color rojo que sonaba, a mi abuela abrazándome, mi primer beso con una chica, el agua a correr en la riera del bosque cercano a mi casa, a mi hermano Carlos haciendo ondas con el humo del cigarrillo. De repente, la imagen cambió y repasé aquel día de principio a fin. Ahí noté como alguien me tocaba preguntándome si yo me encontraba bien. Abrí los ojos y noté que algo me caía en la cara. Yo estaba tumbado en el techo del coche volcado y mi acompañante colgaba del cinturón de seguridad sobre mí. Pregunté qué sucedía y me respondieron que había tenido un accidente. Cuando recuperé el conocimiento, despertaba de un coma de dos días en un hospital de Lérida. Los tres salvamos la vida aquel día. Tras esta experiencia, perdí por completo el temor a la muerte y aprendí a valorar mucho más las cosas que nos rodean. Durante un tiempo lloraba por nada. Me convertí en un sentimental que amaba a todo el mundo. Desde entonces procuró enfocar mi vida en ayudar a los demás. Mi padre, joven, vino a despedirse de mí. Cristina Domínguez Arceda, 48 años, soprano, Madrid. Mi padre falleció un 24 de febrero del 2015. Lo enterramos dos días después y vivimos todo aquello como si fuese una película, que la ves, pero que no te está pasando a ti. El sepelio se celebró tan rápido que casi no nos dimos cuenta. Esperábamos que el sacerdote le dedicara algunas palabras o que dijese algo más. Pero fue un rito muy poco personal, muy metódico. La misa del día tal. Solo mencionó que se había dedicado a mi padre, pero nada más. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya estaba enterrado y procedían a cerrar la tapa. Nos fuimos todos de allí y yo, que estaba agotada, me marché a mi casa a dormir. Llegó la noche y lo digo clarísimamente. Mi padre vino a despedirse de mí. Me lo encontré, pero además joven, moreno, guapo como él era. Me estaba mirando con una sonrisa preciosa y con una mirada de amor única. Lo decía todo. Me dijo, estoy aquí aún. No me he ido todavía porque tenía que venir a despedirte. Me dio un vuelco el corazón. Estaba junto a mí en mi cuarto, pero al mismo tiempo como en un entorno hospitalario y muy joven. Pero aquella aparición, lejos de asustarme, me dejó reconfortada. Quedé con una paz tan profunda que estaba segura de que mi padre estaba bien. Me desdoblé como si hubiera otro yo. Juan José Ruiz Saborido, 52 años, conductor, Málaga. Todo sucedió a finales de 1993 en el salón de mi casa en la ciudad de Sydney, Australia. Era domingo y después de comer, sentí una presión en el pecho. Me acomodé en un sillón, pero no me dormí. De repente me vi envuelto en una aventura que nunca olvidaré. No recuerdo cómo, pero pasé del estado físico al espiritual. De pronto me encontraba en un lugar completamente oscuro e incómodo en el que me sentía como aprisionado. Tenía algo de miedo y pánico. Por encima de mi cabeza empezaron a surgir unos trazos de luz que, a gran velocidad, descendían perdiéndose por debajo de mis pies. Después esos trazos se formaron en una especie de luz ovalada, redonda y amarilla. Sin saber cómo ni por qué, me desdoblé. Empezó a salir mi yo espiritual por la cabeza como lo más natural del mundo. En ningún momento fue traumático, sino todo lo contrario. Placentero, agradable y excitante. Una vez fuera empecé a observarme y a estudiarme. Era como si hubiera otro yo a unos diez metros de mí. Pensé, Dios mío, ¿es posible lo que yo estoy viendo? Pero si estoy en el espacio exterior, viajando por el cosmos. De pronto apareció ante mí un gran trozo de universo, todo negro, y en el centro vi un túnel. Me observé viajando a gran velocidad hacia arriba, dentro de él. Vi una luz cegadora a la que me acerqué muy rápidamente. Instintivamente cerré los ojos llevándome las manos al rostro para protegerme. Levanté los antebrazos contra mí e incliné un poco mi cuerpo en posición de defensa. Permanecí en esa posición un tiempo, pero no sucedió nada. Poco a poco empecé a relajarme. Suavicé la presión de los brazos hasta que empecé a abrir los ojos y apartar las manos para intentar ver algo de lo que me rodeaba. Terminé descubriendo por completo mi cabeza y abriendo los ojos plenamente. Sentí paz y un inmenso placer. De la niebla empezaron a surgir figuras. Irma Muñoz Sierra, 46 años. Cantante y compositora, educadora de discapacitados intelectuales. Operadora de servicios de emergencias. Madrid. Yo estaba sola en mi salón, encogida en mi sofá y envuelta en una manta, viendo una película en la tele. Cada vez sentía más y más frío. Era una casa pequeña de unos 45 metros y el final del pasillo que lleva a las habitaciones estaba cerca. El intenso frío dio paso a un fuerte dolor en el pecho y en la espalda. Me sentía francamente mal. Tuve que restregarme los ojos varias veces porque empecé a ver borroso. Al fondo del pasillo parecía haber cierta niebla, pensando que la cansancio tras la jornada intenté fijar la vista. Quería concentrarme en la película, pero con aquel creciente dolor cada vez me resultaba más difícil. Además, aquella niebla persistía y yo me puse nerviosa. Siempre he sido miedosa con los fenómenos paranormales. A medida que mi dolor aumentaba y el tiempo transcurría, de la niebla empezaron a surgir figuras. Una, dos, tres, hasta que se convirtió en un auténtico ir y venir. Pasaban de un lado a otro, como si salieran de mi habitación y cruzasen el pasillo. Unas caminaban despacio, otras como con cierta prisa. Algunas se paraban frente a mí y me observaban. Habían niños, había ancianos. Yo sentía miedo, confusión y un intenso dolor. Sé que estaba bien despierta y que aquello no era producto de mi imaginación. A duras penas reuní fuerzas para levantarme del sofá y llegar hasta mi cuarto. El trasiego de gente seguía y yo, de un salto, me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza. Empecé a sentir que mi cuerpo se estiraba en la cama y que mi conciencia se escapaba de mi control. El dolor era fuerte, pero suave y placentero a la vez. Sentía como si mi cuerpo y mi mente se estuviesen separando. No sé cuánto duró. No me desperté, ya que estaba despierta, pero volví de allí donde me había marchado. Tomé conciencia de lo que me había pasado. Tomé forma de nuevo. Me sentí en mi cuerpo. A raíz de esto, he tenido otras experiencias, unas parecidas y otras distintas. Cuando lo he contado, algunas personas no me han creído, otras me han ayudado. Bien porque han vivido algo parecido, bien porque lo respetan y creen que es posible que ocurra. George Ritchie, psiquiatra y expresidente de la Academia Richmond, de práctica de medicina general de psiquiatría. Según un libro de 1978 escrito por el Dr. George G. Ritchie, back tomorrow, return from tomorrow. Por su traducción, regreso mañana, regreso del mañana, su experiencia cercana a la muerte no fue placentera. El Dr. Ritchie sirvió en la Segunda Guerra Mundial cuando de repente sufrió una neumonía. Fue trasladado a un hospital militar y finalmente declarado clínicamente muerto. Cuando los médicos pudieron reanimarlo nueve minutos después, el Dr. Ritchie describió su SM. Dijo que su experiencia fue aterradora, que estaba muerto mientras vagaba por una ciudad cuando se encontró con una figura misteriosa que lo guió a través de lugares oscuros. El médico y la misteriosa figura fueron a un bar donde las personas comían, bebían y fumaban. Poco después, todos los presentes comenzaron a pelearse como si estuvieran en una batalla. Pero también fue testigo de abusos sexuales, perversiones que nunca habían visto o pensado que podrían existir. Verónica Ulrich Barthel Todas las experiencias cercanas a la muerte no son tan paradisíacas, como es el siguiente caso. Después de ser golpeada por un rayo mientras conducía su coche un día en el año 1981, fue trasladada a un auténtico infierno entre unos demonios que le escoltaban hacia una enorme sala de espera. Las criaturas que allí vi eran mucho más aterradoras que cualquier cosa de una película de terror. Hoy sé que eran demonios. Avanzaban como soldados, pero entre ellos había gente gritando y llorando de dolor. Casi no podía respirar allá abajo. Dado el asqueroso olor del lugar, vi un lago que parecía la parte interior de un volcán, donde la gente estaba maldiciendo por los dolores que estaban sufriendo. Los soldados empujaban a la gente hacia una cueva donde no había escapatoria y donde más demonios les arrojaban lanzas provocándoles gritos desesperados de dolor. Yo misma experimenté este tormento y en toda mi vida no he sentido un dolor parecido. Había víboras, unas sobre otras, arremolinándose alrededor y asustando a las personas. Con solo pensarlo se me revuelve el estómago. Después de su experiencia, Verónica recobró el conocimiento para darse cuenta que sus manos estaban quemadas y pegadas al volante del vehículo. Y por último, posiblemente la más controvertida, la experiencia de Bill Weiss, quien afirmó haber estado en el infierno 23 minutos durante su experiencia cercana a la muerte, logrando un retorno con vívidos detalles y grabados en su memoria. En su libro, 23 minutos en el infierno, Weiss describió cómo fue ingresado a una celda llena de bestias feroces que lo atacaron sin piedad. Mientras duró toda su aterradora experiencia, también escuchó gritos que provenían de las paredes de todo lo que le rodeaba y que eran de personas que estaban siendo torturadas de manera similar. Dijo que a su lado habían cuatro demonios y que Dios estuvo a su lado todo el tiempo con él, pero para demostrarle cómo había sido el infierno. Esta experiencia no fue cercana a la muerte, él solo tuvo una visión, que presuntamente salió de su cuerpo y cuando regresó, ya habían pasado 23 minutos. Bill es un fanático religioso y su anécdota se apega mucho a las visiones del infierno de la Biblia, y en su experiencia él habla con Dios. Según la ciencia, el comportamiento de los fanáticos se asemeja a la psicosis, creando ilusiones y creyendo subjetivamente en ello. Nada impide creer que todo aquello fue una mentira de Bill para seguir manipulando feligreses. Pero para concluir, las experiencias cercanas a la muerte son en definitiva un misterio. Desde una perspectiva lógica, si el cielo fuese un lugar externo, todos tuviesen la misma visión. Pero curiosamente, cada experiencia es única para cada persona, incluyendo las del infierno. Curiosamente, cada experiencia parece estar basada en las creencias religiosas de cada experimentador. Lo curioso es lo que ven y cómo lo ven. Particularmente soy agnóstico. En otras palabras, no creo que los seres humanos puedan entender a Dios, así como una célula o una bacteria podría entenderme a mí. Padecemos de una petulancia un poco exagerada. El ser humano, religioso en muchas ocasiones, comete la arrogancia de pretender entender a un Dios y lo que éste quiere decir. Lo cierto es que las experiencias cercanas a la muerte, para el experimentador, siempre es una piedra angular en su camino que lo orienta hacia un lado más espiritual. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que las experiencias cercanas a la muerte son reales o son creaciones de nuestro sistema apagándose? ¿Has tenido o conoces a alguien que haya tenido alguna? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete y compártelo. Dale a la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Sígueme en mis redes. Abajo en la descripción te dejo los vínculos. He habilitado el botón gracias para aquellas personas que quieran aportar algo al canal y así ayudarme a crecer y seguir trabajando con temas interesantes. Yo soy Hassan y esto fue Logos. Gracias por tu sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.